Música No me simula sufren su final, no sé que Dios me va a sacrificar En su mirada solo hay un puñal, y son sus labios luego sangre y sal Me estoy llogando a respirar, mi cuerpo se estremece sin piedad Tengo una mezcla de saliva y su dolor, su cuerpo con el mío se Murió y se han mezclado las acueros y mi piel y por su cuerpo corren bocas de piel Y en la cabeza, danza sobre mi cuerpo, danza, danza sobre mi vientre Danza, danza sobre mi mente, danza, danza sobre mis sueños Danza, danza sobre mi alma, danza, danza, cabaca desfocada Y yo me muero de amor Soy un soldado que venció al fin, no sé luchar, me tengo que dormir Sé que ella no tiene piedad en mí, me hará abusar hasta hacerme sufrir Entre el deseo y el pecado fui, dejándome llevar yo estoy aquí La ídolo desnodando de ella en mí, cubriéndome de marcas de cari Tengo una mezcla de saliva y su dolor, su cuerpo con el mío se Murió y se han mezclado las acueros y mi piel y por su cuerpo corren bocas de piel Y en la cabeza, danza sobre mi cuerpo, danza, danza sobre mi vientre Danza, danza sobre mi mente, danza, danza sobre mis sueños Danza, danza sobre mi alma, danza, danza, cabaca desfocada Y yo me muero de amor Y yo me muero de amor Y yo me muero de amor